Fue en esta navidad que pasó, y estaba ocupado. Tuve que empezar a comprar los regalos para mi familia. Yo había terminado de comprar, pero todavía necesitaba comprar un regalo para mi prima pequeña. Los regalos para ella no eran muy difíciles de conseguir, ya que tiene 4 años. Ella veía cosas como Peppa Pig y My Little Pony. Le gustaba mucho, y hay algo que le gusta más que cualquier cosa. Y eso era Maxi Ruby. Así que cuando me decidí a ir en busca de algo para ella, me imaginé algo así como un DVD de Maxi Ruby, ya que lo veía a diario en la tele. Sin embargo, en navidad significa que la mayoría de los DVDs en línea se agotaron en la mayoría de sitios web. Así que fui y me resigné a comprarlo en Ebay, pero pensé que no debería confiar en los DVDs de esa página, por lo que me había quedado atrapado en una rutina por un tiempo, hasta que llegó el paquete. Yo estaba en casa todavía esperando esa estupidez, hasta que oí el sonido de algo siendo empujado a mi buzón. Salí de mi casa para agarrarlo antes de que mi perro lo hiciera, y lo miré. Parecía estar mal empaquetado, con lo que parecían ser manchas de grasa. Naturalmente, me decidí volver a mi casa y cuando lo abrí, no podía explicar lo que veía. Era un DVD de Maxi Ruby, que no era igual al que había visto en línea. Era como si un niño pequeño hubiera dibujado la portada con un plumón. El título era Maxi Ruby, con lo que parecía ser un dibujo simplista de los personajes en una portada en blanco. No había nombres ni nada, pero en la parte de atrás tenía una lista de 4 episodios, todos con títulos contundentes. Episodio 0001 Episodio 0002 Episodio 0003 Episodio 0004 Puse el disco en mi reproductor, y para mi sorpresa, los episodios eran todos de una calidad perfecta, y parecían no tener defectos. Era como si fuera un DVD oficial, solo que con cubierta mal hecha. La única cosa que me pareció rara, fue el menú de selección de los episodios. Tenían nombres, pero todos ellos fueron llamados Maxi Ruby 000, con los números que cambiaban a medida que bajaba el orden. La pantalla de selección real era solo una pantalla blanca con el texto negro con la lista de episodios, y nada más. Después de pensarlo mucho, decidí cambiarlo por algo mejor, imprimiendo una portada de DVD, encontrado en Google, y ponerles los nombres de los capítulos con los que fueron etiquetados. El día llegó, y las cosas estaban bien. Le di a mi primita su DVD y ella estaba feliz con eso durante esa fecha, pero eso fue solo porque no había visto todavía. A la mañana siguiente, en el día de San Esteban, la familia fue a cenar a un restaurante, y me dejaron a cargo de mi primita. No estaba preocupado por quedarme solo en casa. Pensé que ahora era un buen momento, para poner el disco para que se entretenga. Lo puse y dejé que se encendiera, mientras yo estaba haciendo mi propia cena. Por lo que pude oír, había visto los episodios del 1 al 3 hasta ahora. Yo estaba a punto de terminar mis fideos, cuando escuché la gritando desde el otro cuarto. Dejé todo, para ir corriendo a la sala y la vi, tirada en el suelo gritando y llorando. Miré la televisión y sentí un nudo en la garganta. Lo que alcancé a ver era la cosa más aterradora jamás vista. Era lo que parecía ser una imagen de Max y Ruby, parados, en completa oscuridad. Pero lo que lo hizo peor fue que, no tenían, rostros. Habían perdido la nariz y boca, y sus ojos fueron reemplazados por unos grandes huecos vacíos. El único color que había era un rojo repugnante, que se mezclaba con el negro, sin estática. El sonido fue sustituido por la canción de apertura de Max y Ruby que sonaba al revés, con el leve sonido de la estática en la mezcla de todo. Tenía que ser la cosa más inquietante que he visto nunca, y estuvo así al menos 20 segundos antes de que la pantalla se volviera negra y el reproductor se apagó, cosa extraña ya que nunca se apagan solos. La calmé y le dije que nada de lo que sucedía era real, y que se lo imagino ya que se quedó dormida cerca del reproductor. Pero sabía que esto era completamente real. Mis padres me habían llamado y me dijeron que iban a estar fuera toda la noche, por lo que ésta iba a ser la mejor oportunidad de ver el contenido de ese extraño disco. Y tan pronto como terminó la llamada, lo tomé y se lo puse en mi PC. Tan pronto como se cargó, me di cuenta de que el episodio 0, 0, 0, 4 en el menú, decía ahora rest in peace money and daddy. Sentí un escalofrío profundo por mi espalda. Mi prima estaba ahora dormida, así que bajé el volumen y procedí con el episodio. Normalmente un episodio de Max y Ruby tendría tres historias cortas, pero este episodio solo tenía una. Empezó Alegre, en el que los dos hermanos estaban jugando en el jardín, y sus padres, quienes nunca aparecieron en la serie, los veían jugar desde lejos. Sin embargo, algo estaba mal. El sonido se escucha en reversa, y sus rostros eran de tristeza. Se enfocó a la madre y el padre y con voz de profunda tristeza, el padre dijo. Es una pena. Y suspiró. A continuación, se interrumpe el sonido de estática y se escucha un grito, la escena cambia a Max y Ruby de pie frente a lo que parecía una lápida con la inscripción descansa en paz, mamá y papá. Los dos no tenían rostros. En este punto, no hay sonido, aparte de estática débil. Esa escena se mantuvo en la pantalla durante un minuto y medio, antes de cortar a negro. Luego cambia, ahora mostrando a Max y Ruby sentados en la habitación de la hermana. Ambos estaban sollozando. Lo que sucedió después fue lo más desagradable, pero más triste que he visto. Había cambiado a Max sentado en su cuarto. Estaba de pie en una silla con una soga que colgaba del techo. Se la ató al cuello. La escena se desvaneció a negro y lo estático se hizo más fuerte. Casi al instante, que luego se corta a Ruby caminaba para ver a su hermano. Ella dejó escapar un grito de desesperación al ver lo ocurrido. La cámara luego enfocó a la hermana mayor por unos cinco minutos. Esta vez, sus ojos se habían vuelto en agujeros nuevamente. Y como antes, no había otros rasgos faciales. La estática lentamente se hizo más fuerte. Se corta todo nuevamente. Cuando la pantalla volvió, Ruby estaba ahora sentada. Ahora estaba sola, en el jardín, donde había dos lápidas. Una marcada como descansen en paz. Mamá y papá y el otro descansa en paz. Max, hermano. En este punto, yo ya estaba sorprendido y conmovido por la situación del episodio. El episodio parece haber terminado, por fin, con la canción de apertura de la serie, ralentizada y en reversa. Estaba a punto de sacar esa maldita cosa, cuando apareció la misma imagen que apareció al principio en el televisor. Esta vez, sin embargo, había un texto debajo de esos dos conejos que decía. La muerte fue nuestra única salida. Se quedó durante unos segundos antes de que saliera de mi portátil. Me senté ahí tratando de contemplar lo que había sucedido. En mi conmoción y miedo, tomé la estúpida decisión de romperlo y meter las piezas por el desagüe. Por suerte, tenía guardadas algunas capturas antes de que ocurriera eso. El siguiente par de días fue pasando sin que ocurra nada inusual. Tuve un par de pesadillas sobre el contenido del disco, pero por suerte eso fue todo. Mi prima se había ido a casa junto con el resto de la familia, sin saber nada del disco. Fue una larga noche, y mis padres habían salido a cenar, y me dejaron ver la televisión. Escuché a alguien golpeando la puerta. En este punto, esa mierda asquerosa ha salido de mi mente ya que no le había contado a nadie. Sin embargo, todos esos recuerdos se fueron hasta que abrí la puerta. Miré hacia abajo y había una nota que decía. La muerte es nuestra única salida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.